Esto es un tesoro, chaval. Esto es buenísimo, pero ¿quién lo dejaste aquí? No, no, señor. Esta es la tienda de campaña de los Paz. Esto es más grande que el cuarto de los poecillos. Que es quechua. Que es quechua, sí, sí, sí. Esto es como que el cuarto de los poecillos se quedan con pequeños por eso, tío. Mira, ponemos en las escaleras, sin los canines. La barra ahí, la barra ahí, la cadena ahí y... ¡Cuál es lo que vuela, chaval! Son, son, son las 8... ¿Quién sabe recoger esto? ¿Qué hora? ¿Se lo has hecho a la mañana? Las 8 menos 20 de la mañana y estamos en una tienda de campaña. Es un tonto, ¿no? Sí, tío, la verdad es que sí. Ahí va, concha. Pero estamos, estamos... No te pasa, no sea que estemos en la carretera. No estamos en la carretera, ¿no? No estamos en la carretera. Estamos en la carretera, ¿no? Juro que pase. ¡Está parado! Está parado el coche. ¡Túñate que es el moño de la tienda de campaña! Lo que tira, tira... Ahora te gusta, oye aquí pasa algo. ¡Qué fuerte! ¡Cómo viene a caos! ¡Cómo viene a caos! ¡¿Cómo viene a caos? Ahí está.